Sí, bueno, gracias por el espacio para poder compartir con los ciudadanos y ciudadanas que implica este cambio que se sintetiza bajo un lema, una consigna que es la construcción de una provincia de Buenos Aires libre de manicomios, con más salud y más comunidad. El cambio que estamos formulando, impulsando y que ya se ha iniciado tiene que ver con la transformación fundamentalmente de los hospitales neuropsiquiátricos de nuestra provincia, que son cuatro y ustedes de Necochea tienen el hospital Taraborelli, la transformación en diferentes aspectos que hacen a la ampliación de cobertura de salud, de servicios de salud más generales, al fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con hospitales de día, centros comunitarios, trabajo más de acompañamiento de las externaciones de los pacientes, reservando por supuesto una cantidad de camas para internaciones y para internaciones agudas, eso no es este proyecto, un proyecto que ponga en discusión la necesidad de que se produzcan internaciones en los casos donde lo indicado por el equipo de salud es una internación, pero sí lo que tiene, digamos, como importante poder comprender, es que sí lo que se termina es la cronificación de los pacientes en los hospitales neuropsiquiátricos. ¿Qué quiere decir la cronificación? Que con lo que nos encontramos nosotros en la provincia, a partir de una herramienta de relevamiento que hicimos, pero que ya es sabido, es que el 43% de los pacientes internados en los neuropsiquiátricos, tiene por lo menos, neuropsiquiátricos públicos, tiene al menos 10 años de internación, 10, 20, 30, 40 años. Y esa cronificación adentro de los hospitales, que por supuesto no responde ya a una internación por motivos de salud mental, sino más bien a la lógica de un asilo, se ha demostrado a lo largo de los años que es productora de otros daños en la salud de las personas, por el aislamiento, la deshabituación a cosas cotidianas de la vida, e implica situaciones de mucha indignidad, para la vida de esas personas, que suelen quedar como olvidadas de sus comunidades, de sus familias. Entonces el proyecto que estamos impulsando implica, por un lado, que ya no haya más pabellones de crónicos, que son estas internaciones extendidas a lo largo de los años, que se mantengan las internaciones breves que se necesiten, pero que se refuerce todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en la vida en la comunidad. El hospital de Taraborelli, de los cuatro hospitales, es el que ha iniciado ya hace un tiempo algunos cambios, que hacen que ya no tenga tantos pacientes internados, y de manera tan crónica como encontramos en los otros hospitales, o que tenga algunos proyectos de vivienda, de que tenga proyectos productivos, también en curso, que son justamente lo que más vamos a valorar, a impulsar, y a sostener como una alternativa para las personas que no están para una internación, o que salen de una internación por salud mental, que puedan tener espacios de inclusión que no les implique aislarse de su vida comunitaria.